Salvavidas en Chile ponen a prueba drones para ayudarlos a salvar vidas. Green Solutions quiere salvar vidas usando aviones no tripulados en las playas de Chile, según un informe de la Society Press. Vídeo de los drones en uso en la playa de Algarrobo muestran cómo incorporan un flotador, cámara, micrófono y altavoces. Un avión no tripulado es mostrado liberando un flotador a un nadador y luego un socorrista se ve nadando al rescate. El altavoz y el micrófono permiten a los socorristas desde la playa comunicarse con el nadador y darle instrucciones o recibir información valiosa.